Sí, la baja de Generelo siempre es una baja importante, pero bueno, la verdad es que ya llevaba algunas semanas arrastrando molestias en la rodilla y esta definitivamente no puede estar porque no ha podido entrenar con normalidad, le molesta prácticamente caminando y entonces vamos a esperar a que le vean y le hagan un exhaustivo examen para ver realmente si vamos a poder contar con él o no. Mantecón, hoy entrenado con el grupo, hasta mañana no lo sabremos, mañana supongo que entrenar con el resto de compañeros y vamos a ver las sensaciones y finalmente podemos contar con él. No sabemos, hay que esperar hasta el lunes y bueno, si no mejora de aquí al final, supongo que a lo mejor con un tratamiento, hasta que no lo vean los médicos no sabemos, no podemos valorar. Vamos a ver, hasta que no acabe el entrenamiento de mañana y veamos las sensaciones que él tiene, pues no hay que hacerse ninguna opinión porque no sabemos si vamos a poder contar con él. Él tiene buenas sensaciones a día de hoy, ayer trabajó un poco más, aparte del grupo, pero se hizo un trabajo específico y las sensaciones fueron buenas. Sí, así es, o sea que en ese puesto tenemos ahora mismo, si no contamos con Mantecón, dos futbolistas. Está claro que jugadores de características distintas, pero bueno, nos tenemos que adaptar a las situaciones y al final tomar las decisiones, pero no podemos, hasta que no acabe el entrenamiento de mañana no sabemos ni podemos tomar una decisión. ¿Del partido? Pues un partido tremendamente complicado, un partido muy difícil en un campo tremendamente complicado, es un equipo que las segundas jugadas las utiliza muchísimo, el fútbol directo presiona muchísimo, va a ser un partido muy intenso, muy competido y lógicamente si no estamos atentos, si no salimos concentrados al máximo, pues podemos tener problemas indudablemente. Es un equipo que en casa creo que solo ha hecho dos partidos por debajo de su nivel, que fueron en el comienzo contra el Villarreal y Numancia, el resto a pesar de haber perdido los partidos que ha perdido, ha estado a un buen nivel, ha sido un equipo muy competitivo de local y los rivales lo pasan realmente mal. Sí, indudablemente cuando un equipo después de una racha importante de no haber conseguido una victoria, consigue una victoria lógicamente, se acerca más a los puestos de salvación y bueno, ven esa posibilidad real, está ahí lógicamente, está difícil pero lógicamente va a ser un partido tremendamente complicado, nosotros ya lo experimentamos en Albacete a pesar de haber ganado en el tramo final, pero nos costó muchísimo y bueno, los equipos que están en la zona baja se aferran y van a competir a un nivel altísimo, eso lo sabemos, sabemos lo que nos vamos a encontrar y somos conscientes de que va a ser un partido tremendamente complicado. Sí, indudablemente, pero nos ha costado ganar los partidos, no hay que olvidar, por ejemplo, nosotros en el Corcón, acordaros, lo pasamos realmente mal en el inicio del partido, luego fuimos poco a poco mejorando y llevando el mando, pero nos costó muchísimo conseguir la victoria, pero no en ese campo, sabemos que conforme se acerca el tramo final del campeonato es muy difícil sacar los partidos adelante porque todos los equipos, todos sin excepción se están jugando algo. Bueno, siempre confías en tus jugadores, en que mantiene una buena dinámica, Ángel ahora mismo está acertado, está bien y bueno, está con confianza y esperemos que siga en la línea que lleva y pueda ayudar al equipo, lo está haciendo fenomenal y confío plenamente en que va a seguir en esa buena línea. Sí, buen momento, pero vuelvo a insistir, eso no te garantiza absolutamente nada, los partidos son distintos, los rivales son distintos, los escenarios son distintos y el haber ganado o el haber tenido una racha como la que llevamos, buenos resultados no nos garantiza absolutamente nada en el día del partido, ni mucho menos porque el rival lógicamente se está jugando mucho. Bueno, sobre todo que nosotros sepamos lo que nos vamos a encontrar, que creo que lo sabemos y sepamos adaptarnos a disputar ese partido como hay que hacerlo, eso es lo que más me preocupa, lógicamente sabemos que Bonferrada es un campo complicado, donde después de la victoria del pasado fin de semana va a haber incluso más afluencia de fútbol, es una ciudad que allí lo único que tienen, bueno, es el fútbol y va muchísima gente al campo, hay una presión importante y bueno, que nosotros estemos en una buena dinámica y sepamos afrontar y entender lo que nos vamos a encontrar. Así es, así es, pero bueno, es una pena, pero bueno, hay que contar con eso y posiblemente pues el siguiente, ojalá no, pues tengamos que cambiar más cosas porque tenemos jugadores también con cuatro tarjetas, cuando llegan los tramos decisivos del campeonato, suelen ocurrir estas cosas, ¿no? Sí, va a ser difícil, lo sabemos, porque ellos son un equipo que presiona muchísimo, que prácticamente no tienen ataque organizado, que siempre buscan el largo y segunda jugadas y así es complicado, a partir de ahí presionan con una intensidad altísima y lógicamente se hace complicado. Este tipo de partidos ya lo hemos vivido y bueno, a lo largo de un campeonato se dan muchísimos y tenemos que saber entenderlo, posiblemente el partido sea así, ¿no? Ojalá, ojalá no fuese así, no nos gustaría, pero entendemos que puede ser así por la trayectoria que lleva el rival, ¿no? Supongo que me saludará, no tengo ningún problema, he visto por ahí, bueno, pues algún, que hay rencillas o que pueda haber rencillas, yo no he tenido absolutamente nunca nada con Claudio y lógicamente no lo voy a tener, por lo tanto significa lo mismo que cualquier otro partido, lógicamente él como técnico defiende los intereses de su actual club y yo los del Elche y no tiene por qué haber ningún problema. No lo sé, eso deberéis preguntárselo a él lógicamente, no lo sé, no lo sé, no lo sé, el presidente lógicamente es el presidente y es nuestro presidente al que le tenemos una gran estima y una gran admiración y lógicamente lo que diga el presidente hay que tenerlo muy en cuenta. Ya, pero es que es un tema que ahora mismo no, ya me lo preguntaste la semana pasada, me parece, o la anterior, y yo contesté a esa pregunta y volver otra vez a ese tema creo que no, ahora mismo tenemos que estar centrados en la competición y en el partido que tenemos el próximo sábado. Sí, así es, estoy centrado en ello y lógicamente, bueno, ahora mismo la preocupación es el partido de Ponferrada que va a ser un partido tremendamente complicado y para nosotros es una gran oportunidad, ya consideramos que es así porque luego vamos en casa el siguiente domingo a las 5 de la tarde, hace muchísimas jornadas, incluso meses que no se juega ese horario, yo creo que es bueno para nuestra afición, para todos y vamos a intentar sacar un resultado bueno que no va a ser fácil, ni mucho menos. Bueno, ahora lógicamente es un desplazamiento tremendamente largo para desplazarse, entiendo que no se desplazará un número grande de aficionados, pero bueno, los que estén lógicamente vamos a intentar, como siempre, hacer un buen partido, intentaremos conseguir la victoria y competir al máximo, ¿no? ¿Y esta semana ha habido jugadores como Miguel Mateo, como Adrián Primoz, que se sienten muy orgullosos de pertenecer a Leipzig, que es muy importante, el fútbol español, que es tan orgulloso del desfueblo, ¿eso es buena señal? Sí, por supuesto, cuando la gente está contenta, está alegre, está identificada, yo creo que eso es muy positivo para el equipo y bueno, todos nos alegramos, lógicamente, que los futbolistas se sientan identificados con la entidad, con el club y con el equipo, eso es bueno, eso hace que haya unión, eso hace que haya compromiso y bueno, en este tramo tan importante, creo que es muy importante. ¿Te gusta hacer un partido de la gente? Sí, sí, por supuesto, yo siempre la he elogiado, lo sigo haciendo y bueno, siempre puede haber pequeños errores, pero la gente está muy comprometida y yo creo que todos son conscientes de lo que tenemos en juego y vamos a competir hasta el final, vamos a ver hasta dónde llegamos, ir con la misma humildad, nosotros no podemos ir a Ponferrada pensando que hemos hecho absolutamente nada, tenemos que ir con mucha humildad, respetar al máximo al rival que lo hacemos y sabemos que tenemos que trabajar mucho para ganar el partido. Bueno, hay lógicamente situaciones que los técnicos lógicamente podemos controlar, hay otras que no podemos controlar y bueno, yo siempre hago mi trabajo al máximo de concentración y creo que bueno, es distinto, nosotros tenemos un gran vestuario y yo creo que todos son conscientes de lo que tenemos en juego y bueno, estamos todos muy concienciados y muy mentalizados para intentar tener un buen final de campeonato. ¿Tú por eso, porque no te sois conscientes, no solo chavales, pero tú al menos de que después de tantos años tienes una oportunidad histórica de luchar allá en el campeonato? Sí, pero vuelvo a insistir, nosotros ahora mismo no tenemos que perder la realidad, la realidad sabemos todos y ahora no podemos pensar que somos los mejores, nosotros hemos pasado momentos a lo largo de un campeonato con dificultades como todos los rivales, ahora estamos en un buen momento, pero todos sabemos que esto puede cambiar para bien o para mal y somos los mismos y tenemos que seguir siendo los mismos, por lo tanto vamos a intentar aprovechar esta oportunidad que se nos presenta, pero vuelvo a insistir, los rivales también juegan, los rivales compiten, los rivales están jugando muchísimo, tanto en la zona baja como en la zona media como arriba y no es fácil, no es fácil, todos sabemos que el Celta acaba de perder tres partidos consecutivos, el Betis me parece que perdió cuatro o cinco, cinco, o sea que, y estamos hablando de equipos que están en una dinámica impresionante, eso les ha pasado a ellos, les está pasando y nos puede pasar a cualquier equipo de los que estamos en esta liga, por lo tanto nosotros no somos una excepción, vamos a intentar que eso no ocurra y mantener una buena regularidad. ¿Y eres consciente de que estás siendo uno de los entrenadores de la era moderna desde el fútbol que más está aguantando y manteniendo la necesidad de uno de los años? Sí, bueno, eso por, no me paro nunca a pensar esas estadísticas y esos datos porque soy una persona que vive muy mucho el día a día, no me gusta recordar el pasado, pero sí que es verdad por los datos que habéis sacado y bueno, para mí lógicamente es un orgullo y me siento muy identificado y quiero lo mejor para el Elche, eso nadie debe tener ninguna duda, o sea que aquí no hay, porque he detectado que parece que hay gente que se decanta, que parece que hay gente que tiene más compromiso, que ha tenido anteriormente más compromiso con el Elche que yo, que tengan claro que no, que todos somos profesionales y el nivel de compromiso es el mismo. Otra cosa es las amistades, la relación, que son respetables, pero el compromiso que tiene José Bordalao con el Elche es altísimo, es enorme y lo va a seguir siendo hasta el final, o sea que nadie tenga ninguna duda. Vamos a ver, nosotros lógicamente tenemos que mandar un mensaje real, mandar un mensaje claro, de prudencia y luego lógicamente si lo dice por nuestro presidente, él tiene que mandar, enviar ese mensaje lógicamente también porque él tiene que controlar más áreas, no solamente el tema del equipo, el área de la afición, de todo, y entonces es normal y eso no quiere decir que pensemos de manera distinta ni mucho menos y que vayamos por caminos distintos. Lógicamente el presidente está en la obligación y lo respetamos todos de lanzar ese mensaje. Así es, efectivamente. Sí, bueno, yo creo que somos muchos, Pepe, en este país, muchos papás y es un día, yo creo que es un día importante para muchísima gente. Bueno, eso sería un buen regalo siempre, que se consiga una victoria no solamente para mí, sino para la entidad, para la afición, para todos. Ojalá podamos darle una nueva alegría y bueno, sigamos en esa buena línea. Muy bien. Venga, gracias a vosotros.